La generación 1 de Transformers hizo que tanta gente conociera muchos personajes, tanto en aquellos años como en la actualidad, muchos que se volverían iconos, algunos que serían olvidados, pero uno de los que estamos hablando en este video como vieron en el título es el Autobot Ultramagnus, uno que tal vez yo creo que cualquier persona que sea muy metida en la historia conocerá y también un fanático casual, cuando escuchan el nombre de Ultramagnus saben que es este Autobot de color blanco, rojo y azul que siempre tiene algo que destaca el cual es su valentía, su diseño y también su liderazgo que tal vez no es perfecto pero es alguien que siempre intenta hacer lo mejor de él mismo. Y claro, es un personaje que como les dije mucha gente siempre conoce y es algo que tarde o temprano la gente siempre va a saber que este personaje es uno de los pilares de Transformers, o al menos desde la generación 1 en la película de 1986. Pero en este video quiero hablarles sobre algo en específico de Ultramagnus, algo que yo podría considerarlo como dice el título, Ultramagnus, la sombra de Optimus Prime. En este video no vamos a estar despreciando ni a Ultramagnus ni tampoco la vamos a estar poniendo en cosas malas, no vamos a estar hablando sobre nada de eso, sino que para que sepan y se hagan una idea en este video vamos a estar hablando sobre como es que Ultramagnus es uno de los mejores personajes que tiene la franquicia completa de Transformers pero que siempre ha sido muy desaprovechado y no termina siendo nada más que la sombra de Optimus. Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video. Y es que muy bien, ¿cuáles son los orígenes de Optimus Prime y los de Ultramagnus y cuáles son los que los diferencian? Pues muy bien, sabemos de que Optimus Prime desde el inicio de todo Transformers ha sido llamado como el líder de los Autobots. Y Ultramagnus, ¿cómo fue que comenzó su historia? Al inicio sí, desde que estaba en la saga de Diaclone, ahí era conocido como Power Convoy, un personaje el cual tenía unos colores un tanto interesantes y que eran muy similares a las de Optimus Prime en aquellos años. Donde podemos ver de que destaca muchísimo su azul y rojo, a diferencia de la versión final que tenemos de Ultramagnus, que eso fue ya cuando el personaje pasó a manos de Hasbro. Pero ella es una historia completamente diferente. Pero algo muy interesante es que cuando el personaje ya tomó relevancia a partir tanto de lo que viene siendo la película del 86, que como dato curioso, por si no lo sabían, en los trailers de esa película, aparecía Ultramagnus con los colores de Power Convoy. Pero bueno, eso solamente es algo que se mantuvo en los trailers, porque en el producto final su color cambió siendo los colores que todo mundo conoce de Ultramagnus. Pero donde realmente este personaje se hizo famoso, o al menos fue importante en la historia, fue en la película de 1986. Donde vemos de que este era el comandante de la ciudad Autobot que se encontraba en la tierra. Y en el momento en que los Decepticons atacaron dicha ciudad, vemos de que Ultramagnus era quien tenía que dar las órdenes de tratar de sobrevivir todo lo que se podía. Porque realmente en ese momento los Decepticons estaban tomando el control de una manera en que hizo que hasta incluso muchos Autobots importantes murieran en batalla. Ultramagnus obviamente se sintió muy mal a ver todo lo que estaba pasando y que no pudo hacer lo suficiente para proteger a los Autobots y a la ciudad. Y en el momento en el que Optimus Prime en esta película estaba muriendo, él habló con Ultramagnus antes de perecer. Donde le dijo de que él iba a ser el próximo líder ya que la Matrix era hacia Ultramagnus. Pero debido principalmente a un pequeño error donde Optimus ya se quedó sin fuerzas y la Matrix hizo que se desbalara al suelo. Vémoslo como en ese momento en vez de que el primero que la tenía que atrapar era Ultramagnus, lo hizo Hot Rod. Siendo así de que realmente originalmente y de manera sincera sabemos de que esto fue un guionazo y ya no hay nada más. Esto fue por el poder del guion, pero si lo buscamos en la historia al menos podríamos decir de que esto es porque la Matrix eligió a Hot Rod porque era alguien más joven y que era más listo para ser un líder. Esto hizo de que entonces él fuera el verdadero líder y que solamente a él iba a funcionar la Matrix después de Optimus Prime. Así que Ultramagnus en la película él utilizó la Matrix y quedó como el líder de los Autobots por cierto tiempo. Hasta que luego en una batalla donde estaba con Galvatron y Cyclonus, él tenía que utilizar el poder de la Matrix, pero simplemente no funcionaba. Porque la Matrix no era compatible con Ultramagnus después del pequeño error que tuvo con Hot Rod después de que Optimus muriera. Así que vemos que entonces Galvatron aprovecha la situación de que Ultramagnus estaba completamente mal y lo mató. Obviamente sabemos de que después en la película los Junkuns trataron de repararlo y entre comillas vivieron con Ultramagnus y luego más cosas pasaron. Donde Hot Rod terminó siendo el líder y Ultramagnus pasó de casi ser el siguiente Prime o al menos el siguiente líder de los Autobots. A luego después pasar nuevamente a ser lo que viene siendo el segundo al mando o el comandante de los Autobots. Tal cual lo fue como cuando Optimus estaba con vida, también como cuando Optimus murió. Siendo así de que Ultramagnus estaba completamente listo y es que sí, tal vez él tenía algunos errores, algunas fallas. Pero recordemos de que Optimus Prime también cuando él empezó a ser un Prime, él tenía muchos problemas, muchas cosas que lo llevaron a tomar decisiones de las cuales él se arrepiente. Pero de esas decisiones él se convirtió en un muy buen líder. En cambio Ultramagnus jamás tuvo esa oportunidad porque él siempre terminó siendo el mismo. Tanto como cuando casi tenía el poder de la Matrix como después de que Hot Rod lo tuviera y terminó siendo Ultramagnus solamente otro comandante más. Y es que así ha sido por muchas continuidades donde este personaje ha aparecido porque realmente Ultramagnus es la sombra de Optimus Prime. Por donde ustedes lo vean casi siempre lo es, aunque tiene una que otra ocasión donde ha sido una excepción. Como por ejemplo en Kiss Players donde sabemos de que Hot Rod, él sí le devolvió y le dio todo el poder absoluto a Ultramagnus cuando éste le dio la Matrix. Así que Hot Rod se quedó como Hot Rod y Ultramagnus se quedó como el siguiente líder de los Autobots. Ya que por si no lo saben en Kiss Players Optimus Prime había aparecido, por lo cual solamente quedaba Ultramagnus como el gran líder de los Autobots. Donde se menciona de que éste ha tenido un gran ejército y ha tomado decisiones mucho mejor de lo que tomaba antes de tener la Matrix. Por lo cual aquí podemos decir de que Ultramagnus en la continuidad Kiss Players sí brilló como debía ser. En otra continuidad también donde podemos decir de que también tenemos este tipo de inspiración donde Ultramagnus es solamente más que un segundón. Es donde está la serie de Transformers Animated. Vemos de que Ultramagnus es el líder de Cybertron como tal de los Autobots, ya que los Autobots gobiernan Cybertron y los Decepticons son los criminales. Y si vemos de que Ultramagnus tiene uno de los poderes, o al menos es de los más habilidosos y poderosos que hay en todo Cybertron. Es un Autobot que cualquier Decepticon le puede temer, aunque aún así en la serie vemos de que hay partes donde a él lo golpean feo y todo esto. Y hay cosas que no quiero decir más porque son spoilers. Pero el punto es de que Ultramagnus aquí sí tiene un poquito más de importancia. Pero ¿Cuál fue la otra vez donde ese personaje salió? En Transformers Prime. Para ser específico, en la tercera temporada. Y aquí tenemos otro problema, ya que Ultramagnus volvió a ser lo que era antes. Un segundón, tal cual. Vemos de que Ultramagnus tuvo una de las partes más importantes que fue cuando Optimus murió, que él tuvo que estar al mando de los Autobots. Pero aún así, él simplemente no se compara con Optimus. Tiene un cuerpo muy similar, una fuerza muy similar y está incluso en los mismos conocimientos que Optimus. Sin embargo, no le puede llegar a los talones a lo que es Optimus Prime. Vemos que incluso en la batalla que tuvo contra Megatron, Megatron se lo echa tal cual en la cara. Diciéndole de que él no es como Optimus Prime, que da buena batalla, pero es que simplemente no lo puede ser. Siendo así de que Ultramagnus, a pesar de ser alguien muy reconocido, que ha tenido muchas misiones y que tiene incluso su historial con los Grekkers y mucho más. Aún así, no es lo suficiente como Optimus. Siendo un personaje que tiene un nombre tan alto, un muy buen diseño. Pero que aún así, su nombre no llega a lo que viene siendo. Más bien, su forma de ser en la serie, como sale en Transformers Prime y como sale en otras continuidades. Y aquí, obviamente, hay muchas continuidades que no les estoy diciendo. Que, por ejemplo, una donde también casi estuvo apareciendo y que hubiera cambiado completamente su historia. Era en Transformers Starers Dark of the Moon. En esta historia de esta película, Ultramagnus originalmente era el Autobot dorado que iba a ser el que iba a traicionar a los Autobots. Donde se nos iba a abrir el plot twist, que al final fue el de Sentinel Prime. Donde este había hecho un trato con Megatron para revivir Cybertron a base de la tecnología de los pilares en el planeta Tierra. Esto fue algo que yo creo que se le hubieran hecho a Ultramagnus y no a Sentinel Prime. Siento que Ultramagnus tal vez hubiera sido un nombre más importante. Aunque esto hubiera marcado un giro de 360 completamente a su historia. Que hubiera cambiado para las posibles nuevas versiones del personaje que hubieran salido. Tanto en cómics, series y hasta películas. Debido a que entonces hubiéramos tenido que Ultramagnus era un traidor hacia los Autobots. O lo hubiera sido. Ya que se hubiera hecho un trato con Megatron. Porque realmente no le importaría la causa de los Autobots. Si no Cybertron como tal. Su planeta natal. Esto hubiera sido algo que como les digo hubiera cambiado muchísimo. Si le hubieran dado este giro. Y si Ultramagnus principalmente hubiera salido en esta película. Porque en los artes conceptuales y muchas más cosas. Si se tenía planeado de que este fuera Ultramagnus. Pero al final fue cambiado para no generar tantos problemas. Que esas fueron las palabras que dijeron los mil museos de Hasbro. Y así lo convirtieron en el personaje de Sentinel Prime. Y Ultramagnus no llegó a aparecer en esta película. Que de hecho el día que les estoy grabando este video. Que ya estamos casi en 2022. Ultramagnus no ha tenido ninguna aparición en las películas live action. Que ya ha tenido otras oportunidades. Si. Pero en todas las tres. Lo terminaron rechazando. Pero algo que también les quiero mencionar. Antes de terminar. Es también recordemos la aparición que él tuvo en Transformers AEW 2005. Donde se nos muestra que también es un gran comandante. Tiene un diseño muy fuerte. Muy bueno. Y que realmente su historia de andar cazando criminales. Es algo que se podría ver. O al menos podría ser relatado con el Optimus de generación 1. Pero algo que este Ultramagnus hizo también diferente. Como casi hace el de Dark of the Moon. Es que le dieron una historia muy pero muy especial. Y que no se había visto antes. Y que podría marcar un antes y un después. Sin embargo. Tanto las historias de Kiss Players. Animated. O AEW de 2005. Que son las únicas donde realmente cambian la historia de Ultramagnus. Son las que podríamos decir que la gente menos piensa. O menos habla de cuando estamos con este personaje. Y es que bueno. Por si no lo saben. Y para no dar mucho detalle. En AEW 2005 se nos presenta que Ultramagnus. Es un personaje muy respetado en las tropas de los Autobots. Y que la gente realmente conoce su historial. Pero algo que se nos revela. Ya en lo que vienen siendo las partes de More Than Meets The Eyes. Es de que tenemos. De que Ultramagnus realmente no es un personaje. No es alguien como tal. Es un concepto que se lleva por muchas generaciones. Debido a que es alguien que realmente es controlado. O quien es 100% Ultramagnus. Es alguien llamado Malignus. Este Malignus es alguien que prácticamente utiliza Ultramagnus como una armadura. Ultramagnus es un concepto que se utiliza tras generación. En cada vez de Cybertron. Para así poder representar lo que es. La autoridad. Un comandante. Y alguien que se da mucho respetar a las tropas de los Autobots. Básicamente Ultramagnus en la continuidad AEW 2005 es eso. Así que quien realmente estamos viendo en la continuidad de AEW 2005. No es Ultramagnus. Si no es a Malignus. Ya que Ultramagnus no es un personaje. Es un concepto. Y esto es algo que de verdad es una historia muy interesante. Que podría ser adaptada para más cosas. Pero por lo visto esto ya ha sido olvidado. Ya que tanto en Transformers Prime. Y lo que viene siendo también la última aparición de ese personaje. Que fue War for Cybertron Siege. No se adaptó a ese tipo de historia. En War for Cybertron Siege de hecho se aportó por algo mucho más similar. A lo de Generación 1. Y que también era algo más genérico. Podríamos decir. Que simplemente era de que él hizo un trato con Megatron. Para poder acabar con la guerra. Y que sí. También él era un segundo al mando de los Autobots. Pero hasta ahí. No había nada más. Y se nota que Ultramagnus era alguien mucho más experimentado. Que Optimus Prime en esta serie. Sin embargo. A unos cuantos capítulos. Nosotros vemos de que él trata de hacer esta alianza con Optimus. Vemos que él intenta hacer esta alianza con Megatron. Al final termina siendo traicionado. Y muere. Y ya. Termina siendo asesinado por Megatron. Y hasta ahí. Su historia de Ultramagnus obviamente afecta mucho más a la historia de Megatron. Porque en esta especie de historia que nos dan entre Megatron, Optimus y Ultramagnus. Es que ambos son hermanos. O al menos eran muy cercanos. Y tenían muchas historias juntos. Obviamente Ultramagnus significa algo en esta historia. De hecho bastante. Pero aún así termina siendo la sombra de Optimus. Porque aparte de ser el segundo comandante Autobot. Alguien muy cercano a Optimus. Y que realmente tenía mucha valentía. Y que hizo lo necesario para su propia raza. No se nos da nada más. Y realmente es que podemos comparar todas las versiones de Ultramagnus. Y no hay algo que destaque mucho. O que al menos la gente lo hable bastante. Y es algo bastante triste. Por lo cual. Por eso es que les hice este video. De que Ultramagnus es la sombra de Optimus Prime. Que es muy curioso. Porque prácticamente así es como él surgió. Al menos así fueron sus orígenes. Y parece que eso se mantuvo de pie a letra. Se parece que eso se mantuvo de pie a cabeza. Para el resto de continuidades. Donde la gente realmente si lo recuerda. Y no como algunas como Kiss Players. Animated. O incluso Aire W 2005. Que es donde ya la historia de Ultramagnus cambia. Y sería algo bueno para hacer que este personaje salga de ese lado monótono. Que ha estado metido por tantos años en la franquicia. Y que parece que en los siguientes años aún lo seguirá estando. Díganme ustedes en los comentarios que opinan sobre este Autobot Ultramagnus. ¿Ustedes creen que él realmente merece toda esta historia de ser alguien muy repetitivo? Y que nunca se le da la oportunidad de avanzar como personaje. O que cuando se les da la gente realmente no lo habla o no lo conoce completamente. Díganme que ustedes opinan sobre esto. Y díganme también cuál es su versión favorita de Ultramagnus. A mí personalmente mi versión favorita de Ultramagnus es la de Aire W 2005. Siento que es la más diferente de todas. Y es algo que me gusta muchísimo. Porque esa idea de que Ultramagnus no es como un personaje. Sino un concepto. Es algo que realmente incluso se podría decir que es como una especie de parodia. O más bien como forma de decir que Ultramagnus es eso. En el resto de continuidades de Transformers. No es como un personaje que tenga una personalidad única. O algo que lo haga destacar de los demás. Sino que es como un concepto. Que se utiliza para rellenar un hueco de algún personaje. Y ya está. Por lo cual me parece muy interesante que Aire W lo haya manejado de esa forma. Y por algo es mi versión favorita de este personaje. Que yo siento que tiene tanto potencial. Que espero de que Hasbro se ponga las filas. Y le pueda dar una historia digna. Que mucha gente pueda llegar a conocer. Y que tal vez la historia de que Ultramagnus es solamente el segundón. El comandante o la sombra Optimus Prime. Pueda llegar a cambiar en algún futuro. Pero pues sin nada más que decir. Muchas gracias por ver este video. Ya saben qué decir en los comentarios. Y recuerden. No importa que habitación de la vida estén. O quien sean ustedes. La vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.